Sandra Echeverría confirmó que dio positivo a COVID-19, sin embargo seguirá participando en el programa musical Tu Cara Me Suena de Manera Virtual. La actriz y cantante hizo el anuncio en Instagram, donde además detalló que ha tenido síntomas como calentura, dolor de espalda, algo de ronquera, tos muy leve y un poco de asfixia y taquicardia, aunque sus niveles de oxigenación continúan estables. No soy mucho de estar compartiendo estas cosas, pero por el compromiso que tengo con la gente y con el programa, les cuento que ayer salí positivo en COVID-19, manifestó la artista, asegurando que tanto ella como la producción del programa han tomado todas las medidas de higiene y seguridad. Echeverría se dijo sorprendida por este contagio, nos parece a todos increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido todas las medidas de precaución, pero bueno, la realidad es que no sabemos cómo funciona este bicho ni cómo lo agarramos, escribió. Finalmente, sobre su aparición en la emisión, Sandra explicó, me sigo preparando para poder hacer mi transformación de Laura León TV el domingo para todos ustedes de forma virtual, aquí estoy escuchando la canción, espero tener voz para el domingo, mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de dar lo mejor de mí para no fallarles, concluyó. De esta forma, la esposa de Leonardo de los Agnes sería la tercera persona del elenco de dicho programa que se contagia, ya que el primero en confirmar esta enfermedad fue el cantante Jane, pese a que fue diagnosticado como asintomático y hace pocas horas, la segunda en sumarse a la lista fue la cantautora puertorriqueña Melina León.